El martes 27 de febrero la escritora linense Concha Collado presentará en el Cibima su y al sur de al sur. Se trata de un libro en la que la autora nacida en San Martín del Tesorillo nos relatará las aventuras de una periodista de vacaciones en la línea de la Concepción tras un desengaño amoroso. Como ha informado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, Eva Galindo, la polifacética Conchi Collado presenta su nuevo libro y al sur del sur en Manilva. Las instalaciones del Cibima acogerán este martes día 27 de febrero la presentación de la segunda novela de esta escritora gaditana nacida en San Martín del Tesorillo, aunque de descendientes de Manilva a través de sus abuelos paternos. Conchi Collado Lobato ha trabajado durante 25 años en un videoclub de su propiedad, lugar que le ha servido para inspirarse en cada una de sus obras literarias, plasmando las múltiples historias que ha conocido. Además participa en el Club de Lectura José Riquelme, donde lleva a cabo varias actividades enfocadas al mundo de la lectura. También ocupan gran parte de sus quehaceres, el teatro, la lectura y el trato con la gente en definitiva, todo lo que le haga crecer según define la propia escritora. La novela versa sobre la historia de Carmen, periodista y escritora, que huye de un desengaño amoroso y se va de vacaciones a la línea de la Concepción. Allí conoce a personas que entrelazan historias guardadas y le guían como cicerones históricos por aquellas tierras descubriendo amistades de sus ancestros. La protagonista se encontrará con situaciones difíciles que, como periodista, quiere ver de cerca, pero a la vez la angustian, la atrapan, aunque con ello logre comprender el porqué de muchas formas de vida que se entroncan en su historia familiar, como los troncos de los árboles que ascienden desde el suelo.